Podríamos hacer referencia en esta oportunidad, o sea, al comenzar la segunda mitad de la asignatura, a los ejes temáticos. Reitero, a los ejes temáticos en torno de los cuales cabe vertebrar coherentemente el tratamiento de la modernidad alta o temprana. Por lo menos en relación con Europa. En primer lugar, la paz de Westphalia, concretada en 1648, mediante la cual se impuso un término a la devastadora guerra de los 30 años. La paz actuó como un indiceo del cese de la hegemonía hispánica en Europa. Asimismo, constituyó un signo indeclinable del debilitamiento y irreversible del sacro imperio romano-germánico. Alemania, escenario del conflicto bélico internacional, fue devastada y la consolidación de su unidad político-estatal se postergó hasta la segunda mitad del siglo XIX. El cisma entre católicos y protestantes, cisma de la cristiandad occidental, devino un hecho político y religioso consumado. En segundo lugar, la formulación epistemológica reflexiva del método de las nuevas y emergentes ciencias físico-matemáticas. Estas ciencias actúan sobre la base de experiencias controladas, o sea, con fundamentos sobre experimentos. La cimentación de la mecánica por parte de Galileo Galilei constituyó el punto de partida. Y el alimento de la emergente reflexiona a propósito del método de la ciencia natural. Galileo Galilei cimentó la nueva mecánica de los eventos terráqueos. Nicolás Copérnico y Johannes Kepler, en cambio, las bases de una revolución astronómica. Con el aporte kepleriano de la nueva astronomía, un libro publicado en 1609, La astronomía y la correlativa cinemática celeste se reformularon, no con fundamentos sobre los deferentes y los epiciclos de la tradición alejandarina, sino con base en elipses. A continuación se hace referencia en el texto a las dos siguientes leyes, aquellas según la cual los radios vectores barren áreas iguales en tiempos iguales. O sea, los radios vectores de los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Y finalmente, los cuadrados de los periodos de las revoluciones planetarias son proporcionales a los cubos de las distancias medias de los planetas relativamente al Sol. Esa ley se formuló en un texto de 1618, intitulado Los cinco libros acerca de la armonía del mundo. En conformidad con el modelo astronómico kepleriano, los equilibrios y las uniformidades se restauran en niveles más profundos de la comprensión. Por cierto, esa proporcionalidad a la cual he aludido en tercer lugar es una proporcionalidad directa. Prosigamos. En conformidad con el modelo astronómico kepleriano, los equilibrios y las uniformidades se restauran en niveles más profundos de la comprensión. De acuerdo con Kepler, la circularidad se dio supuesto a una sección cónica no circular. En tercer lugar, las revoluciones políticas burguesas. Las dos revoluciones británicas, mejor aún, inglesas. Tanto la puritana y republicana, cuanto la liderada en 1688 por los moderados, los Whigs. Y por otra parte, la de los Países Bajos, encabezada por los potentados neerlandeses y conducida reflexivamente por Johan de Witt, que fue de 153 hasta 1672. Año de su muerte ante la aparición del Beidenhof, donde fue literalmente desollado por una multitud enardecida y manipulada por demagogos, detrás de los cuales se hallaba desde luego el estatus d'Era, o sea, el futuro Guillermo III de Inglaterra. En los Países Bajos, el proceso de la revolución liberal había comenzado mucho antes, como lo sabemos, con base en una guerra emancipatoria respecto del dominio de Felipe II, la cual se desencadenó en 1566. Las siete provincias unidas septentrionales declararon su independencia política en 1579. Hubo una trégua de 12 años, 1609-1621, cuando el conde Mauricio gobernaba en los Países Bajos y Felipe III en Castilla y en Aragón. Las hostilidades se reiniciaron en el año 21, con ocasión del advenimiento de Felipe IV y de su célebre primer ministro, el conde duque Gaspar de Olivares. La guerra se prolongó desde el año 21 hasta el año 48, el año de la paz de Mönster, la paz que impuso un término a la guerra de los 30 años. Finalmente, Castilla reconoció la independencia política de las siete provincias unidas. Poco después se aliarían contra Francia, o sea, dos enemigos inveterados se aliarían contra el nuevo enemigo común, o sea, Francia. No nuevo para Castilla, nuevo para los Países Bajos. Esas siete provincias septentrionales se convertirían en la primera república democrático-liberal de la historia europea, puntualmente de la historia europea de la modernidad temprana. El ideólogo político, como lo hizo observar alguna vez don Aranoldo Mora, de ese régimen habría de ser el célebre Spinoza, por conducto de su tartado teológico-político, publicado en los albores de 1670. El de la Revolución Gloriosa, no del Reino Unido, disculpen ustedes, sino de Inglaterra, un contemporáneo, a saber, John Locke, un contemporáneo de Spinoza. René Descartes, quien se inscribió en una generación anterior, la de 1596, pertenecía por su parte a la burguesía togada. Desde luego, Descartes suele ser caracterizado como el inspirador del racionalismo. Muy bien. Perfecto. Procedamos entonces a ocuparnos del tema programado para la presente sesión. Muy bien. Algunos apuntamientos minúsculos, por cierto, a propósito de la lógica renacentista. A continuación, entraremos en la nociología beiconiana. Jacomo Zavarella, quien vivió durante esos años en Italia, fue un reputado lógico averroísta, el cual teorizó a propósito del procedimiento analítico, el cual es revelador de las condiciones necesarias y también conjuntamente, perdón, condiciones necesarias, conjuntamente suficientes para la explicación de los fenómenos por explicar. A continuación, debemos proceder, según el enfoque de Jacomo Zavarella, quien fue un averroísta, a operar la derivación sintética del explanándum a partir de sus condiciones simultáneamente, perdón, a partir de sus condiciones necesarias, conjuntamente suficientes. Ese procedimiento posibilita la justificación del análisis. Aquello que constituye el objeto últimamente perseguido por el análisis, o sea, la regresión inquisitiva, es el punto mismo de partida, o sea, el término sabecuo de la progresión sintética y demostrativamente constructiva, como alguna vez lo rememoró el lógico soviético, mejor aún, historiador soviético de la lógica, Alexander Makovalski. Desde el enfoque metodológico de Jacomo Zavarella, el proceso cognitivo solamente se completa en la medida en que, una vez consumada la regresión, de otra manera, el análisis, desde los fenómenos por explicar, denotados por términos observacionales, hasta los factores teóricamente explicativos, o sea, los explananatia, denotados por los términos teóricos, se conduce a buen puerto la progresión, o sea, la síntesis, desde las condiciones necesarias, conjuntamente suficientes, de los fenómenos por explicar hasta los condicionados. Debo hacer una corrección aquí. En efecto, no, no es una corrección, no me equivoqué. En efecto, desde las condiciones necesarias y conjuntamente suficientes para los fenómenos por explicar hasta los condicionados, los cuales suelen ser de índole empírica, en el sentido de que es la experiencia, la privilegiada instancia de su captación sensorial. La inducción demostrativa o apodíctica, la cual difiere de la inducción meramente enumerativa, según la tradición peripatética, es aquella que suministra una explicitación de la ley o de las leyes universales rectoras de la concatenación de los fenómenos por explicar, o sea, las formas según su futuro sentido beiconiano. En conformidad con una obra intitulada Der Regresu, o sea, sobre la regresión de Racomo Zavarela, en la cual sometió a metódico estudio el papel de las hipótesis científicas para la dilucidación de los fenómenos por explicar, el lógico y metodólogo italiano planteó que debemos recibir y de observar transitoriamente por amor de la feracidad de la investigación las hipótesis. El fin de esta fase del proceso inquisitivo no debe ser otro que el sometimiento a contrarastación o bien validante o bien invalidante de los constructos hipotéticos. La validante es la verificatoria o confirmatoria, la invalidante es desde luego la confutatoria, o sea, la refutatoria. Desde el presente punto de vista, el cual es método lógico, los primeros principios no son axiomáticos, en realidad, el cual es epistemológico, los primeros principios no son axiomáticos, en conformidad con el sentido peripatético de la expresión, sino antes bien, hipótesis, cuya validación epistémica, o sea, la decisión respecto de cuyo valor veritativo solamente puede acontecer en el proceso de la contrarastación experimental de los constructos explicativos. Philipp Melanchthon, antonomástico preceptor de Alemania, situó clasificatoriamente a la lógica entre los saberes solamente pedagógicos. Él vivió durante la primera mitad del siglo XVI, murió a los 63 años en 1560. Desde este punto de vista, el cual es taxonómico y arquitectónico, la función de la lógica no es otra que exponer la materia segunda de carácter didáctico, en conformidad con la coherencia y el método para evidenciar la dependencia esencial de las tesis condicionadas respecto de las condicionantes. Es imposible que la lógica, en cuanto que saber formal alusivo a la regimentación de los argumentos, pueda suministrar nuevo conocimiento atinente a la configuración de la realidad. La lógica es inexorablemente un saber no ampliativo e instrumental cuya función preeminente es de carácter pedagógico. Melanikaton reconoció entre sus ascendientes de fuste al humanista alemán Rudolf Agaríkola 1443-1485, autor de Sobre la invención dialéctica, mejor aún, Sobre el descubrimiento dialéctico, quien floreció en las posterimerías del siglo XV y compuso el primer manual de cariz lógico-retórico, plenamente acorde con la sensibilidad que entre los humanistas fue hegemónica. Leonardo, por su parte, remarcó el valor de las matemáticas, no solamente para garantizar la certidumbre epistémica del propio acervo proposicional, sino también para cimentar de manera infalible la recta formulación de las leyes de la naturaleza. Aquellas son un instrumento de inexhaurible fecundidad dentro del ámbito de la física. Las verdades de las matemáticas puras se cimientan sobre la propia complexión de la mente humana. En esta medida, el autor supo apreciar el carácter. En realidad, esto debe ser reformulado, disculpen ustedes, porque lo que Leonardo parece haber defendido es una variedad de psicologismo, pero, desde luego, no tengo el propósito de ocuparme de este tema. No en este momento. Galileo Galilei, por su parte, enfatizó la ineludibilidad de operar una descomposición explicativa de los explanánados complejos en sus elementos, cada uno de los cuales debe entenderse por sí. Esos elementos confieren término al proceso cognoscitivo analítico. Ahora sí, las reflexiones metodológicas de Francis Bacon 1561-1626 se concretaron en su nuevo órgano, publicado hace exactamente 400 años, parte primera de su inconeclusa y monumental Instauratio Magna. El autor vivió durante las posterimerías del Renacimiento, o sea, en el Bajo Renacimiento y durante los albores de la modernidad. Fue un pensador situado en un periodo de transición. la ingente vastedad de los proyectos del autor se orientó con fundamentalidad hacia la promoción de las condiciones de la vida humana. Abrigó desde su adolescencia aspiraciones de reforma social, reforma que el Estado, no los egoísmos de los empresarios privados, habría de encauzar y liderar. Ese me parece un apuntamiento sumamente interesante. El proceso es de una tal relevancia que al Estado le corresponde su realización. Una consideración similar a la de Aristóteles a propósito de la educación. Es tan importante que entonces es el Estado quien debe asumir la responsabilidad educativa, una apreciación aristotélica enunciada en la política, en la politeía. Francis Bacon fue consciente desde los días de sus estudios en la Universidad de Cambridge donde solía formarse el funcionario laico protestante por servir en el aparato burocrático del Estado inglés de la inanidad, o sea, la inutilidad de la filosofía peripatética. El autor admiró durante toda su vida a Aristóteles, sin embargo, miró con recelo un método filosófico solamente apto para el desencadenamiento de controversias, no para la potenciación de la facultad inquisitiva, no para la potenciación de la facultad inventiva de los agentes humanos. Desde el punto de vista del autor, el método al cual han solido apelar los filósofos es un método que no hace sino propiciar por doquier el desacuerdo. Se necesita contar con un método diferente, un método que potencie las facultades inquisitiva e inventiva y faculte para alcanzar acuerdos. Idénticamente, menospreció el filosofar, especulativo y gratuito de los alquimistas. He aquí dos servidumbres de las cuales, desde su punto de vista, debía desembarazar a la desinteresada pesquisa filosófica. Este es un apuntamiento que le adeudo a Benjamin Herrington, un conocedor doctísimo del pensamiento beiconiano. Con arreglo al autor, la naturaleza procede por graduaciones y saltos. Propio es de aquella alternar estos procesos, toda vez que si todos fuesen continuos y procediesen con insensibles graduaciones, entonces no habría fábrica estructural del universo. El primer momento de la lógica del autor es de carácter destructivo, en esta medida emancipatorio respecto del error. Este momento no es otro que la célebre crítica de los ídolos contenida en el libro primero del Noum Organum. Los eidola son las preconcepciones, los prejuicios, las suposiciones, o tácitas o subrepticias o explícitas que inducen a una indefectible distorsión del conocimiento humano, de la realidad. La crítica de los impedimentos contrarios al conocimiento verdadero de las formas es correlativa de la crítica aristotélica de los argumentos sofísticos, o sea, los argumentos apodemáticos. Estamos en presencia de los sofismas combatidos por el Lord Canciller y de su lógica destructiva o polémica, o sea, la pars destruens, la parte destructiva de su teoría informal del argumento. Una vez enunciada esta crítica, puede procederse con cabal observancia del rector del lógico a exponer los cánones de la lógica cognoscitivamente constructiva. A continuación se enumeran las cuatro especies de los ídolos, a saber, los ídolos de la caverna en latín ídola specus, los de la tribu en latín ídola tribus, los del foro en latín ídola foris y los del teatro en latín ídola teatri. Los ídolas los ídolos pecus, o sea, los ídolos de la caverna, son las predisposiciones prejuiciosas rigurosamente individuales. Los de la tribu, en cambio, son las propensiones de la especie humana. Una instancia ejemplificativa de los ídola tribus es la propensión antropomorfita y antropocentrista, o sea, la tendencia a explicarse los hechos y los procesos o bien en función de la humanidad o bien por similitud con los modos humanos de comportamiento. En tercer lugar, los ídola foris, a saber, los prejuicios anexos a los modos denominativos, mejor aún, la dimensión, a la dimensión semántica del lenguaje. Los prejuicios asociados a la dimensión semántica del lenguaje. Y finalmente, cabe aludir a los ídola teatari, los cuales son los prejuicios inducidos por las orientaciones filosóficas, por ejemplo, las escuelas, tanto como por una determinada formación académica. Ídolos de esta índole son los generados por las tres especies de la filosofía, tal y como históricamente se concretó en Europa. En primer lugar, la filosofía sofística o peripatética. En segundo lugar, la filosofía empírica, la cual se concretó o bien como filosofía alquímica o bien como filosofía magnética. Y finalmente, la filosofía supersticiosa, o sea, la informe confusión de filosofía y datos revelados, en la cual consistió con arreglo al autor la teología escolástica. Los ídolos del teatro no son innatos, tampoco penetran de manera subrepticia en el intelecto humano. Son antes bien el objeto de impresión, un objeto de impresión en la mente, a partir de los guiones o libros de texto de los sistemas metafísicos y a partir desde luego de reglas deparabadas de demostración. Y aquí lo que el autor estableció en el libro primero del nuevo órgano, capítulo número 61. La filosofía falsa se especifica entonces de acuerdo con esos tipos. la sofística, por ejemplo, la peripatética, la empírica, por ejemplo, la alquímica o la magnética y finalmente la supersticiosa. Informe con fusión escolástica de filosofía peripatética y contenidos revelados, objeto propio de la sagrada teología. Libro primero, capítulo número 62. Benjamin Farrington remarcó alguna vez en ese libro del 71 previamente aludido que Bacon vivió durante un período que puede ser caracterizado legítimamente como la primera fase de la revolución industrial inglesa, comprendido entre 1575 y 1620. El autor pensó epistemológicamente el proceso y lo elevó a conciencia reflexiva. Esta, desde luego, es una reflexión de Caris hegeliano. Sobre los aumentos de las ciencias, manifestó que sus pretensiones, o sea, las del Lord Canciller, no se limitaban a la promoción del mejoramiento de las condiciones materiales de la vida humana. Sea de esto lo que fuere, exhortó a la gente humano a que recupere el dominio que alguna vez ejerció sobre la naturaleza, dominio que ejerció durante el período antelapsario, o sea, el anterior a la caída. No realizada esta condición, cualesquiera otras aspiraciones emancipatorias permanecerán en el estado de una mera ensoñación. Página número 167 del volumen. La filosofía sofística es, por ejemplo, la peripatética o, en realidad, el autor estableció que son una y la misma. La filosofía sofística, concebida como un modo de filosofar, es un modo de filosofar afecto a una inducción puramente enumerativa, la cual es cabalmente insuficiente para cimentar una ciencia sóbida. Sintomático es que se apropicia a proferir definiciones solamente nominales, las cuales son infructuosas de cara a la promoción del conocimiento. Se caracteriza a sí mismo por su proficiencia para enunciar distinciones que, antes que potenciar los contenidos informativos de las teorías, se limitan a resolver verbalmente los problemas, mejor aún, a sortearlos nominalmente. Por ejemplo, los filósofos sofísticos se han ocupado de la división y la especificación de los movimientos, sin embargo, han indagado precariamente acerca de la etiología del fenómeno cinético. Los peripatéticos introdujeron con incuria, o sea, con falta de diligencia, una distinción entre los movimientos natural y violento, porque no se percataron de que la moción violenta, o sea, el movimiento violento es también fácticamente natural. Un movimiento es violento cuando una gente induce a una naturaleza particular a actuar de otras maneras. 1.66. Contra el método inductivo, como solía ser empleado por los filósofos sofísticos, puede advertirse que toda inducción es valente cuando, de manera exclusiva, emplea el método de la enumeración simple. Una inducción que sea confiable no puede no emplear exclusiones y separaciones de la naturaleza. Este, desde luego, es un apuntamiento fundamental localizable en el artículo número 69 del libro primero. Los alquimistas proporcionan un ejemplo adecuado de la perversidad de la escuela empírica, la cual no debe ser identificada con la escuela experimental. Toda vez que los dogmas alquímicos se fundan precariamente sobre un cabalmente insuficiente número de experimentos. Desde este punto de vista, la experiencia controlada no es una fuente de información, sino una circunstancia últimamente ociosa para confirmar cierto contenido dogmático de antemano asumido como verdadero. Artículo número 70. Releo lo anterior. Desde el punto de vista de la filosofía empírica, la experiencia controlada no es una fuente necesaria de información. Es antes bien una circunstancia últimamente ociosa para confirmar un contenido dogmático asumido con antelación respecto de la experiencia como verdadero. La espontánea propensión intelectiva a generalizar, a desbordar los estrechos marcos de la experiencia inmediata y a elevarse hasta los universales y los principios de las cosas explica la concreción histórica de sistemas como el alquímico. Por ello, el filósofo experimentalista debe prevenir que esa tendencia lo conduzca al extravío propiciado por una generalización festinada, o sea, apresurada. La tendencia a la filosofía supersticiosa ha de ser también inhibida porque suscita una filosofía fantástica y una religión herética. Por ello, debe imponerse la sobriedad mental y ha de atribuirse a la fe aquello que a la fe le corresponde. artículo número 55. El programa de las ciencias, o sea, el programa beiconiano de las ciencias, fue descripto en ese volumen, publicado en 1623, sobre la dignidad y los aumentos de las ciencias. En esta obra fueron refundidos dos textos previamente compuestos, los cuales se enumeran a continuación, la proficiencia y el progreso del saber de 1605 y de sapientia o heteruma de 1609 sobre la sabiduría de los antiguos. Del programa se desprende como corolario la negación de que el silogismo sea suficiente para conocer y la afirmación de la insuficiencia del método a priori. Así pues, un nuevo método es indispensable. En segundo lugar, el segundo momento de la filosofía beiconiana es el desarrollo de una nueva lógica, fundada sobre la apelación a la observación, a la experiencia y a la inducción, el nuevo órgano, o sea, los indicios de la interpretación de la naturaleza. El tercer momento es el recabamiento de hechos, de otra manera, la historia natural, por fundar la enciclopedia del saber. La historia natural y experimental para la filosofía por fundar tenía por fin establecer una genuina historia natural. Postumamente se publicó Siloarum, o sea, historia natural y experimental, en la cual concretó el canciller mil observaciones distribuidas con arreglo a diez centurias, posibles que las historias naturales contengan inexactitudes y falencias, tanto como falentes experimentos e inválidas inferencias, sin embargo, son pronta y fácilmente expurgables mediante el recurso a los axiomas. Libro primero, artículo número ciento dieciocho. El cuarto momento del nuevo programa. filosófico es la scala intelectus, también denominada por él film labirinti, o sea, la escalera del intelecto, o alternativamente el hilo del laberinto. Un auténtico hilo de ariatana relativamente al laberinto del conocimiento. Auténtico movimiento complejo de ascenso inductivo, hacia axiomas de generalidad superior y de descenso hacia nuevos experimentos, instancias de confirmación de la verdad de aquellos. El cuarto momento es consecuencia de la aplicación del nuevo órgano lógico aumentativo dentro del ámbito de la historia natural, consecuencia de la nueva lógica para derivar consecuencias axiomáticas a partir de los hechos acopiados y sistematizados en una enciclopedia. La invención lógica no puede descubrir los principios y axiomas principales de las artes, sino solamente elementos epistémicos con ellos compatibles, de ahí que no posibilite la erucción, o sea, la derivación de los axiomas. Artículo número 82. Ahora bien, a partir de la luz irradiada por los axiomas, los cuales deben derivarse a partir de los particulares mediante la aplicación de un método y de una regla, se obtienen nuevos particulares y objetos mayores pueden ser avizorados. El método Baconiano no es homologable con una palanca en estado de equilibrio, sino con un instrumento basculante alternativamente ascendente y descendente. La filosofía naturalis ha de ascender hasta los axiomas, y aquí el curso anabático o ascendente, y desde ellos descender el curso catabático o descendente hasta las obras. Artículo número 103. El programa debe patentizar su realidad efectiva, su potencia y la terrenalidad de su pensamiento por mediación de las obras, por mediación de intervenciones fructíferas en la naturaleza. La inducción fructífera para el descubrimiento y la demostración de las ciencias y las artes ha de analizar la naturaleza mediante impugnaciones y exclusiones. Solamente cuando se haya acumulado un suficiente número de negativas habrá de concluirse afirmativamente, o sea, en el respecto de las instancias afirmativas. Artículo número 105. Ineludible es el proceso bidireccional el cual conduce desde los fenómenos empíricamente aprehensibles hasta los principios y a contrapelo desde estos hasta aquellos. Este es un inveterado procedimiento aristotélico. Su versión Baconiana se diferencia de la aristotélica en cómo es conducida la fase ascendente. La distinción atañe preponderantemente al empleo de la inducción de carácter eliminativo. Lord Bacon contó con un protocánon de inducción de índole eliminativa, o sea, una versión preliminar genuinamente precursora del canon inductivo miliano de diferencias. Los procedimientos de los cuales usó el varón facultan para el progreso en cuanto a la interpretación de la naturaleza, no en el respecto, el cual debe ser obviado de la anticipatio mentis, o sea, la anticipación de la mente, o cuando menos para sentar el fundamento de la primera vendimia. en penúltimo lugar, el quinto momento del programa, el cual consta de los prodromos o anticipaciones de la nueva ciencia, por ejemplo, los textos historia de los vientos, historia de la vida y de la muerte, tema Kaili, indagación sobre la forma del calor, sobre el flujo, pensamientos a propósito de la naturaleza de las cosas, de 1605, la descripción del globo intelectual de 1612, etc. El sexto y último momento de la filosofía beiconiana es la filosofía segunda o activa, consistente en la aplicación práctica de la interpretación de la naturaleza para la facetiva promoción del bienestar humano. En el nuevo órgano expresó que no es menos ignorante quien escruta las causas de lo máximamente genérico que quien omite inquirir acerca de las causas singulares dentro del dominio de los entes causalmente subalternos. Artículo número 48. Sea de esto lo que fuere, debe advertirse de que las formas son innumerables. O sea, ha de formularse la advertencia acerca de que las formas son innumerables, amén de frecuentemente imperceptibles, de la infección del intelecto humano por parte de los afectos, etc. Además de en lo anterior, ha de repararse en la ineficacia y hasta chapucería de los sentidos humanos. La materia, no la forma substancial, debe ser el objeto de las pesquisas filosófico naturales. La forma es un figmento, una ficción de los metafísicos. Han de estudiarse antes bien las configuraciones, las variaciones de la configuración y el movimiento de los objetos. De otra manera, hemos de centrar nuestra atención en propiedades que sean primarias. Cabe denominar con legitimidad forma, desde luego no a la forma substancial, según su sentido peripatético, sino a la ley regulativa de la acción natural de las naturalezas corpóreas. Artículo número 51. El autor propuso entonces una resemantización del vocablo forma. La forma debe ser entendida como la ley regulativa de la acción natural de las naturalezas corpóreas. O sea, desde este punto de vista, la forma auténtica es una ley natural. Toda forma auténtica es una ley natural. En conformidad con el autor, la naturaleza no se vence mediante la palabrería, mediante la disputa a propósito de los significados, de los términos, etc. No se vence disputatoriamente, sino mediante el trabajo, en ella misma. Non disputando adversarium, sed natura, operando, o inquere, esto es, no disputando con el adversario, sino actuando, se vence a la naturaleza. Los esfuerzos de la filosofía natural, disculpen, he traducido mal, no disputando con el adversario, sino operando, la naturaleza vence. Los esfuerzos de la filosofía natural deben orientarse hacia la naturaleza, buscando no los argumentos, sino las aplicaciones artísticas, no principios verosímiles, sino antes bien proposiciones verdaderas, a propósito de cuya verdad no quepa duda razonable. Con arreglo al autor existen en la naturaleza cuatro especies de causas, y aquí lo que planteó en el libro segundo, artículo segundo, de lo cual se desprende lo siguiente, oere skire, ese per causas skire, o sea, saber verdaderamente es saber por las causas, una reiteración de lo que estableció el Stagirita. Proprio sensu, el único conocimiento indispensable es el de las causas formales de los entes, o sea, el conocimiento de las leyes naturales, del descubrimiento de las formas, de otra manera, las leyes naturales, dependen la verdad de la teoría y la eficacia de la operación. Ex formarum inuentione sequitur contemplatio era et operatio libera. Libro segundo, artículo tercero, traduzco, del descubrimiento de las formas, o sea, las leyes naturales, síguense la contemplación verdadera y la operación libre. La causa formal es toda forma de la cual se derivan las propiedades y las leyes de la naturaleza esencial particular. Libro segundo, capítulo séptimo, o el añadir que estamos en presencia de un concepto de causa formal distinto del peripatético. La forma, en efecto, es un principio inmanente, es una genuina ley real de los agentes físicos, por usar lenguaje de la ontología medioeval, su naturaleza naturante, la cual funda la especificidad del actuar y la sujeción del comportamiento a un orden característico. La forma es el principio del actuar en conformidad con un orden característico. Libro segundo, artículo décimo séptimo. Y aquí lo que se plantea en ese pasaje, cuando hablamos de las formas, no entendemos otra cosa, que aquellas leyes y determinaciones del acto puro, las cuales ordenan y constituyen alguna naturaleza simple, como el calor, la luz, el peso, en la materia omnímoda y el sujeto susceptible. La filosofía teórica es o bien física o bien metafísica. La metafísica es el estudio de las formas eternas e inconmutables. Dos sesenta. La física remite a la consideración de las causas eficiente y material. La causa eficiente dilucida en la medida en que es explicativamente convocada, el latente proceso y el oculto esquematismo. Una de las causas del mal hogaramiento de las ciencias contemporáneas, desde luego aludo a las de los albores del siglo diecisiete, es el inadecuado establecimiento del fin del proceso investigativo. El auténtico objetivo del proceso de pesquisa, o sea, el de las ciencias, es solamente pragmático y dominacional, o sea, dotar a la especie humana de nuevos poderes causales sobre el entorno. 1. 81. Sin embargo, los agentes humanos no pueden dominar la naturaleza, sino mediante la obediencia respecto de las leyes naturales. 1. 79. En esta medida, a la naturaleza no puede doblegársela, sino por conducto de la obediencia de las leyes naturales. El autor participó activamente de la nueva disposición mental propicia hacia la curiosidad. No olvidemos que desde el punto de vista de San Aurelio Agustín, la curiosidad es vitanda, o sea, ha de ser obviada. En cambio, desde el punto de vista del autor inglés de los siglos XVI y XVII, la curiosidad es una disposición mental apreciable, la cual debe ser propiciada, no debe ser contramotivada, a diferencia de lo que creyó Aurelio Agustín. El correlativo clima de opinión fue inconsistente como lo he planteado con el develamiento por parte de Aurelio Agustín de la curiosidad intelectual orientada hacia la naturaleza. Desde el punto de vista de Aurelio Agustín, esa curiosidad es una disposición frívola de la mente. Esa disposición mental debe ser contramotivada, no debe ser propiciada. La curiosidad divino, en cambio, en la modernidad alta, una suerte de virtud de carácter epistémico. La admiración ante lo maravilloso, el correspondiente asoramiento, se transformaron en indicio de pereza, admirarse ante lo maravilloso, sumirse en el asoramiento, son indicios de apedeusia, de ignorancia, disculpen, no de pereza, de ignorancia, de apedeusia. Durante el medievo, en cambio, esos estados mentales habían sido representados como valiosos. El estado mental admirativo, por ejemplo, el asoramiento, la perplejidad, toda vez que sintomáticos de la existencia de una deferente disposición espiritual contemplativa. consciente de una pluralidad de novedades, el Lord Bacon de Cogitata et Uisa de 1607 formuló una advertencia acerca de que el adagio, según el cual oeritas filia temporis, la verdad es una hija del tiempo, es significativo de que la madurez de la edad moderna, en comparación con la edad antigua, coincide con un periodo de gestas mucho mayores que las acometidas por los mal denominados antiguos, mal denominados porque como Sordano Bruno, Galileo Galilei y Blaise Pascal lo hicieron observar, los antiguos auténticos somos nosotros, no por ejemplo Sócrates. Los antiguos vienen a continuación, no existen con antelación, los antiguos somos nosotros, aquellos eran en realidad los infantes, o bien los jóvenes, los antiguos somos nosotros, entonces denominar a aquellos antiguos es una soberana impropiedad, la naciente filosofía moderna se vinculó asiduamente con temas y asuntos religiosos, mucho más ciertamente que la filosofía renacentista, este me parece un apuntamiento extraordinariamente relevante de ese notable historiador inglés de la filosofía moderna, una autoridad internacional por doquier reconocida acerca del pensamiento cartesiano. La teología racional de carácter natural se volcó hacia la consideración de las implicaciones teológicas de la filosofía natural. La vanguardia filosófico natural italiana constituyó la fuente de Bacon en cuanto a los objetos de la filosofía natural y a las formas del pensamiento. En conformidad con Bacon, todo cuerpo contiene un espíritu oculto, corpus pneumaticum responsable causalmente de todas las disoluciones y las consunciones. En la medida en que éstas hayan de prevenirse de alguna manera, el antídoto radica en la retención del espíritu. La persecución filosófico natural de los medios conducentes a prolongar la vida humana constituyó una mera aplicación de principios que son básicos al reino biológico, sino un componente capital del programa de la filosofía natural. Respecto de ese orden de objetos, la filosofía natural patentizó efectualmente su superior valía, a saber, ser un digno sucedáneo de la filosofía moral. y a continuación situémonos como para lidiar con un texto poco conocido en un par de capítulos de la descripción del globo intelectual. Según el capítulo primero, el cual conciera a la división de todo el saber humano, ha de ser adoptada la siguiente división del saber humano, la cual se adecua a las tres facultades del espíritu humano. Las tres partes son la historia, la poesía y la filosofía. La historia se refiere a la memoria, o sea, es correlativa de la facultad de la memoria. La poesía es correlativa de la imaginación. La filosofía es correlativa de la razón. Desde el punto de vista del autor, estas facultades son en realidad modos de la mente. La razón desde este punto de vista es un modo de la mente o del entendimiento. La disciplina que corresponde a la razón es precisamente la filosofía. Por poesía no entendía el autor sino una historia ficticia. En cambio, la historia versa a propósito de de los objetos cuyas impresiones constituyen los primeros y más antiguos o héspedes de la mente humana, así como la materia primera del conocimiento. La mente humana se ejercita continuamente con estos objetos y con esta materia, como quiera que todo, el conocimiento no consiste sino en el ejercicio y la operación de la mente. Cabe pues considerar a la poesía como ese juego. Reitero, desde el punto de vista del autor, la poesía debe entenderse como la historia ficticia, la historia en cambio, como la historia real, como la historia a propósito de los objetos cuyas impresiones constituyen los primeros y más antiguos o héspedes de la mente humana. En la filosofía, en cambio, la mente se aferra a los objetos existentes. La poesía cuenta en este concreto respecto con una especie de ventaja en relación con la filosofía, en el sentido de que la poesía de ninguna manera está encadenada a los objetos. Puede, así pues, divagar y puede fingir lo que le apetezca. esto es notorio para cualquiera que se interrogue, aunque sea de una manera ingenua, acerca del origen de las impresiones intelectuales, o sea, las impresiones que la mente experimenta. Las imágenes de los objetos son recibidas por conducto de los sentidos y son luego fijadas en la memoria. la mente puede revivirlas a partir de la memoria y a continuación puede comparar las partes o bien separar unas partes de otras partes. Los distintos objetos comparten propiedades los unos con los otros y por otra parte se diferencian en ciertos respectos. esa composición y esa separación, o sea, esa composición y ese análisis pueden realizarse en conformidad con las decisiones de la mente o bien ajustándose a la realidad. Si según el deseo mental y tales partes son caprichosamente transformadas, entonces nos hallamos ante una operación de la imaginación. La imaginación es la facultad la que construye al ir conservo, la que construye al taritón, la que construye a la ondina, la que construye al hecatónquilo, la que construye a las estinfálidas, o sea, a la pluralidad de los entes imaginaria, a la pluralidad de los entes ficcionales, productos de operaciones de la imaginación, la cual, al no hallarse sometida a ley alguna, Spinoza desde luego discrepó cabalmente de esta tesis, ni a la necesidad de la naturaleza o de la materia, discrepó también de las tesis número dos y número tres, puede unir lo que en la naturaleza no existe sino separadamente. De ahí que entre los entes de ficción figure el hierco serbo, por ejemplo, de ahí que entre los entes de ficción figure la quimera, de ahí que entre los entes de ficción figure el grifo, de ahí que entre los entes de ficción figure el troll. Debe, no obstante, ajustarse a esas partes primordiales de la cosa, pues, de las cosas, disculpen, puesto que de lo que nunca ha sido objeto de los sentidos, no puede haber imaginación. Entonces, parece haber un límite para la imaginación. Esta consideración es similar a algunas de las que exteriorizó René Descartes en sus Reglas para la Dirección de la Mente. En cambio, cuando las mismas partes se componen y separan, cuando las mismas partes se componen y separan, en conformidad con la realidad y tal y como son dadas en la naturaleza, o cuando menos como a las personas humanas les parece que se realizan en la naturaleza, la razón es aquello que actúa y a ella ha de atribuirse toda operación de esta índole, o sea, toda composición en conformidad con el ordo naturalis, o sea, secundum ordinem naturalem. Por lo tanto, es notorio que estas tres fuentes de una misma potencia, la cual no es otra que la mente, de estas tres fuentes se derivan esos tres productos disciplinarios, previamente mentados. En primer lugar, la historia, la cual se cimienta sobre la memoria. En segundo lugar, la poesía, la cual se cimienta sobre la imaginación. En tercer lugar, la filosofía, la cual se cimienta sobre la razón. En la filosofía, desde el punto de vista de esta división de los saberes, el autor incluyó todas las artes y todas las ciencias. Todo aquello que con una sola palabra ha sido compuesto por la mente, a partir de los objetos que son dados a la mente, y elaborado en nociones generales, o sea, la versión baconiana humana de los universales, los cuales no existen más allá de las nociones comunes. En el caso de la teología, en cambio, no creo que sea imperiosa una clasificación distinta de la previa, pues aun cuando la información procedente de la revelación y de los sentidos difiere claramente en la materia, cuanto en la vía de acceso, la mente humana no cesa por ello de ser una y la misma. Es simplemente como si se biortiesen líquidos diferentes en un mismo embudo, disculpen, por conducto de distintos embudos, pero en un recipiente el cual sea uno y el mismo. Por lo tanto, sostengo que la teología no es sino la historia sagrada. Entonces, desde este punto de vista, la teología se subsume bajo la historia. Es uno de los compartimentos, mejor aún, es una de las especificaciones de la historia. Consiste o en historia sagrada o en preceptos y dogmas divinos a modo de una filosofía perennis, o sea, perpetua. Entonces, lo que ha propuesto es más sofisticado, porque desde este punto de vista, la teología es cristal. Uno de sus componentes se subsume bajo la historia, el otro se subsume bajo la filosofía. No parece haber algo así como una dimensión poética de la teología, una suerte de teología poética, curiosamente, admitida por una pluralidad de pensadores renacentistas de la mayor relevancia, verbigaracia, Marsilio fitzino. He aquí lo que el autor sostuvo. Asevero que la teología consiste en historia sagrada o en preceptos y dogmas divinos. Los preceptos y los dogmas divinos se subsumen bajo la filosofía en la medida en que los preceptos y los dogmas divinos son una suerte de filosofía perennis, o sea, filosofía perpetua. Por cierto, Agostino Steuco, como lo hice observar en una sesión anterior, no, me parece que en una sesión anterior de otra asignatura, no en una sesión anterior de la presente asignatura. La expresión filosofía perennis, o sea, filosofía perpetua, fue acuñada por un pensador renacentista del siglo dieciséis, cuyo nombre fue Agostino Steuco. Y aquella parte que parece escapar de esta división de los saberes, esto es, la profecía, cuán interesante es este afloramiento de la profecía, a propósito de la cual Nicoló Maquiavelli, o sea, Nicolás Maquiavelo, fue garantísimamente escéptico, como cabe desprender de una consideración que exteriorizó en una epístola del mes de diciembre del año mil quinientos trece. A propósito del quehacer pretendidamente profético de un aparente profeta de sus días denominado Francesco da Montepulciano, quien predicó en Florencia en aquel momento, o sea, en el año mil quinientos trece. decía, aquella parte que parece escapar de esta división, a saber, la profecía no es sino una especie de historia en la que con la prerrogativa de la divinidad pueden conjugarse las distintas épocas y la narración de los hechos puede preceder a los hechos, en lo cual en realidad consiste la quinta esencia de la profecía, como por la profecía entendamos la capacidad premonitoria. Por lo demás, la forma de enunciar los profemas por conducto de las visiones y de los dogmas divinos mediante parábolas participa de la poesía. Entonces, en realidad, parece haberse restaurado el acuerdo en el sentido de que la teología como la supongamos teripartita acaba por subsumirse bajo cada una de las tres divisiones de las ciencias. Una porción de la teología a saber la historia sagrada se subsume bajo la historia, una porción a saber la profética se subsume bajo la poesía y finalmente una porción se subsume bajo la filosofía. puntualmente aquella porción que concierne a los preceptos y a los dogmas divinos. Este es el contenido del capítulo número uno. El capítulo número dos concierne a otra división, la división de la historia en natural y civil. Haré una primera referencia y a continuación nos detendremos durante cinco minutos. La historia es o bien natural o bien civil. en la historia natural se refieren los hechos y las operaciones de la naturaleza en tanto que en la civil los hechos y las operaciones de las personas humanas. La divinidad se revela en ambas clases de historia más en la de las personas humanas. de hecho y aun cuando se adscariva a la civil constituye un tipo específico de historia que convendremos en denominar historia sagrada o eclesiástica. Comenzaré en pero hablando de la historia natural. Nos detendremos durante cinco minutos. Con permiso. Gracias. Perfecto. Reitero que el título de este texto es Descriptio Globi Intellectualis Descripción del Globo Intellectual. La historia natural desde el punto de vista de este texto opuscular no se ocupa de los objetos aislados. a continuación ha formulado una precisión sumamente interesante donde no pueden constatarse las similitudes la historia natural debe ocuparse de los objetos particulares esto es aquellos que no constituyen una determinada clase o grupo. podemos añadir entre paréntesis aquellos que son elementos de conjuntos unimembres por ejemplo desde el punto de vista del autor el sol el cual posee un único ejemplar la luna la cual posee un único ejemplar en esta medida el conjunto de los soles es un conjunto unimembre el conjunto de las lunas es un conjunto unimembre la tierra es también única en esta medida el conjunto de las tierras es unimembre no debemos olvidar que desde el punto de vista del autor la tierra ocupa una posición céntrica relativamente al universo el autor fue un geocentrista a diferencia de Galileo Galilei por otra parte desde su punto de vista la tierra no se mueve axialmente la tierra reposa no menos legítimo es componerlas de cuanto se desvía de su norma para constituir prodigios porque en ese caso la descripción y el conocimiento de la especie no son adecuados ni suficientes la historia natural no rechaza estas dos clases de objetos aun cuando en realidad tienda a ocuparse en general de las especies y en esta medida de propiedades comunes a una pluralidad de objetos la división de la historia natural debe realizarse conforme con la fuerza y la condición de la naturaleza puede encontrarse en libertad desplegada a su aire y operando en su forma acostumbrada por sí misma sin que nada la afecte como acontece en los cielos los animales las plantas y el cuadro entero de la naturaleza puede también verse constareñida y apartada de su curso normal por razón de una naturaleza contumaz y rebelde que permite lo anómalo y extraordinario o por los impedimentos la fuerza de los impedimentos como acontece en las teratogenias o sea en la génesis de los monster wars por último puede ser dominada modelada y aún completamente modificada entonces aparentemente estamos en presencia de una nueva división trimembre la primera división de esta politomía es aquella que corresponde a la naturaleza en la medida en que la naturaleza actúa sin constricción la segunda división a la naturaleza en la medida en que la acción de la naturaleza es susceptible de impedimento decisivo sabemos que a la segunda división corresponden las teratogenias y a la tercera división corresponde la naturaleza en cuanto susceptible de ser modelada más aún completamente modificada hasta la casi recreación de la naturaleza por el arte y el trabajo humanos exactamente igual que en las cosas artificiales o sea en los objetos artefactuales por lo tanto la historia natural se ocupa o bien de la naturaleza en libertad como lo he planteado hace un par de minutos o bien de la naturaleza constareñida o bien de la naturaleza en cuanto modelada y casi recreada por la acción humana concretamente por el arte la historia de las artes desde el punto de vista adoptado por el autor es un componente de la historia natural ciertamente se acostumbra ocuparse de las artes como si las artes estuviesen situadas al margen de la naturaleza en forma tal que las cosas naturales y las artificiales por ser totalmente distintas habrían de ser separadas desde cierto punto de vista el cual no fue compartido por el autor la naturaleza se opone al arte desde el punto de vista del autor el arte se subsume bajo la naturaleza no existe algo así como una división entre la naturaleza y el arte el arte es sencillamente una división de la naturaleza por otra parte en las mentes de las personas humanas tiene cabida un error más sutil a saber considerar el arte como un mero aditamento de la naturaleza capaz de concluir lo que ésta comienza esta es la posición a la cual adhirió buena parte de los renacentistas aquella según la cual la voz cantante corresponde a la naturaleza las artes son algo así como complementos perfectivos de la naturaleza deuteragonistas no protagonistas la protagonista es la naturaleza desde el punto de vista adoptado por el autor de la descripción del globo intelectual esta posición es cabalmente errónea por cierto ese prejuicio ha introducido en el pensamiento humano la mayoría de los prejuicios conocidos perdón la mayoría de los pesimismos conocidos ese prejuicio ha introducido en la mayoría de las perdón ha introducido en la mente humana la mayoría de los pesimismos las personas humanas contrariamente deberían estar cabalmente persuadidas de que lo artificial difiere de lo natural solamente en su causa eficiente no en su causa formal tampoco en su causa material solamente en su causa eficiente por otra parte deben ser conscientes de que el único poder que sobre la naturaleza tiene la persona humana es el movimiento o sea una parte de la naturaleza produciéndose todo lo demás por efecto de la propia naturaleza por lo tanto donde es posible mover en uno u otro sentidos los cuerpos naturales la persona humana y el arte pueden hacerlo todo si tal posibilidad no les es dada entonces nada pueden hacer y para finalizar cuando una persona humana reproduce el arco iris sobre una pared salpicada con agua la naturaleza actúa como lo hace cuando la persona humana no interviene y cuando se halla oro puro en la arena se halla oro puro en la arena porque la naturaleza lo ha depurado por sí misma como podría hacerlo la persona humana en otras ocasiones la ley del universo quiere que sean otros animales aquellos que realicen ese trabajo por ejemplo la miel la cual es fabricada por la abeja la miel no es menos artificial que el azúcar hecha por la persona humana el maná en cambio algo parecido es algo que la naturaleza perdón en el maná la naturaleza se basta y se sobra a sí misma consecuencia derivada por el autor la naturaleza es por doquier una y la misma que su poder se aplica a todo esta es una segunda consecuencia su poder se aplica a todo en tercer lugar jamás reniega de sus principios o sea no entra en contradicción consigo misma no es tal que ella anule las leyes naturales por otra parte una cuarta consecuencia tan subordinados a ella se han de considerar su curso ordenado su sextravioso el arte que no es sino la operación de la naturaleza con el concurso humano entonces las fronteras arte naturaleza no las fronteras arte naturaleza deben ser enteramente reconsideradas a la luz de esa precisión que introduje hace algunos minutos el arte se subsume bajo la naturaleza el capítulo tercero concierne a la división de la historia natural en conformidad con su uso y con su fin pero de esto no nos ocuparemos porque no he asignado la lectura de la descripción del globo intelectual otro libro muy interesante editado por Alberto Elena y por María José Pascual para la editorial Tecnos dentro de su colección clásicos del pensamiento en aquella época dirigida por Antonio Torullol y Serba es la teoría del cielo este es un texto aún menor que la descripción del globo intelectual es un texto sumamente interesante de carácter cosmológico el autor no era un copernicano el autor no era un galileano el autor no era un discípulo de Tucho Barahue rescataré algunos elementos de este texto y a continuación transitaremos hacia otro tema ¿Qué afirma la teoría del autor a propósito del cielo? o sea ¿qué afirma la teoría cosmológica del autor a propósito de las substancias del sistema? en primer lugar la tan extendida opinión de que la llama sea aire inflamado afirmando en cambio la teoría del autor o sea la teoría del autor afirma que estas dos substancias esto es el aire y el fuego son completamente heterogéneas como el agua y el azúfari por añadidura la teoría del autor niega la teoría de Gilbert la teoría magnetológica a propósito de la tierra conforme con la cual existiría un vacío coaservado o sea un vacío amontonado entre los globos dispersos afirmando que este espacio está repleto o de naturaleza aérea o de naturaleza pírica o sea fuego cuán interesante es este apuntamiento la posición del autor fue muy diferente de la posición vacuista de Gilbert a propósito de la existencia de un espacio vacío amontonado entre los globos dispersos el autor fue un plerista o sea un plenista idénticamente la teoría del autor niega que la luna sea un cuerpo acuoso denso o sólido antes bien es de naturaleza ígnea en cuanto a lo cual se equivocó totalmente aunque débil y lánguida como si fuese el primer rudimento de la llama celeste o sea en este respecto la posición del autor fue muy similar a la no disculpen no fue muy similar a la aristotélica fue muy similar a la platónica en conformidad con la cual el cuerpo de la luna es un cuerpo ígneo no es similar a la aristotélica porque según la teoría cosmológica aristotélica el cuerpo de la luna es un cuerpo etéreo afirma que la llama en su lugar propio y natural es tan estable y constante como pueden serlo el aire y el agua entonces aparentemente el autor preservó la teoría aristotélica o por lo menos un análogo de esta teoría a propósito de la existencia de los lugares naturales y contrariamente de lo que sucede entre nosotros no es algo efímero que requiera renovación y alimento para subsistir una tesis muy similar a la aristotélica a propósito del comportamiento de los entes idéreos los cuales no requieren renovación continua mucho menos alimento para subsistir en realidad su existencia sempiterna tanto a parte ante cuanto a parte post se haya garantizada por su naturaleza su sempiteranidad se haya garantizada por su naturaleza la cual es una naturaleza desprovista de contrario esta es la célebre posición aristotélica a propósito de la sempiteranidad de los entes idéreos idénticamente he aquí otra aseveración contenida dentro de la naturaleza perdón la teoría beiconiana a propósito de lo celeste afirma que la naturaleza de la llama es apta para reunirse y configurarse en globos o sea tal es la naturaleza de la flama que la flama propende espontáneamente a adoptar una configuración globular al igual que la tierra o sea el autor parece haber reconocido una propensión existente en lo terrio a adoptar una configuración globular pero a diferencia de la del aire y el agua que se agrupan en la superficie y los intersticios de los globos sin alcanzar nunca la conformación de esferas completas o sea el comportamiento del aire y del agua es en este respecto enteramente diferente del comportamiento de la flama y de la tierra estamos en presencia de los cuatro elementos dos de los cuales la tierra y el fuego propenden espontáneamente a la constitución de glóbulos en cambio el aire y el agua no propenden espontáneamente a la conformación de glóbulos afirma que en el lugar que le es propio o sea reiteración de la existencia de un lugar natural de lo ígneo o sea del fuego el lugar que le es propio es el cielo estrellado en este aspecto la posición del autor fue diferente de la aristotélica según la aristotélica el lugar natural de la flama es la posterimería misma del mundo sublunar en cambio desde este punto de vista el lugar natural de la flama o de la naturaleza ígnea es el cielo estrellado la composición del cual es ígnea no es etérea a diferencia de lo que sostuvo Aristóteles esa misma naturaleza en ese inmenso lugar natural o sea ese lugar natural es goroso modo equivalente al universo en su totalidad el lugar en el cual residimos es comparativamente minúsculo e insignificante esa misma naturaleza ígnea se distribuye en infinitos cúmulos aunque de manera tal que la dicotomía éter estrellas se preserva y la llama no alcanza nunca el perfecto empíreo entonces el autor parece introducir aquí un nuevo elemento existe un empíreo o sea un cielo empíreo ese sí es un cielo etéreo en ese cielo la flama no se sitúa o sea la flama no se desplaza hasta el cielo empíreo afirma también que los ástoros son auténticas flamas aunque la actividad ígnea de los cuerpos celestes no se corresponda con la de nuestras flamas o sea el comportamiento de aquellas es diferente del comportamiento de éstas habida cuenta de que las no estaras por lo general no actúan sino con accidentalidad afirma por último que la relación que mutuamente guardan el éter interestelar y las estrellas es similar a aquella que existe entre el aire y el fuego si bien depurados y sublimados estas son mis ideas y opiniones acerca de la substancia del sistema del mundo y a continuación se ocupó de la luz un tema que apasionó a una pluralidad de teóricos de la época y por cierto se hace aquí una referencia una referencia realizada por los traductores y editores a una asociación de las posiciones de Bernardino Telesio Daco Senetza el autor de The Natura Rerum iuxtapropria perincipia con la de Parménides de Elea quien sostuvo a propósito del cosmos una variedad de dualismo un dualismo muy interesante porque es con simultaneidad a genetista en forma tal que desde el punto de vista de Parménides los principios no se generan tampoco son corruptibles los arja perdón las arjai los principios no son génitos son ingénitos y por añadidura incorruptibles el autor parece haber asociado las orientaciones de Bernardino Telesio y Parménides con fundamentos sobre el testimonio de Plutarco de Queronea en su texto a propósito del frío primero de Primo Frígido y por añadidura había sido puesta recientemente recientemente de relieve por un autor tan importante como Francesco Patarizzi da Carso quien murió en las posterimerías del siglo XVI murió en 1597 se hace alusión a otro autor Alessandro Barand a pesar de que el canciller tuvo a Bernardino Telesio por el mejor de los modernos en este aspecto coincidió su apreciación con la de Tomaso Campanella quien era un admirador de la obra de Telesio y lo honra con una obra consagrada al análisis de su pensamiento sea de Principis Ad Cue Originibus sobre los principios y los orígenes compuesta hacia 1623 y hacia 1624 en otros múltiples pasajes de su obra no ha desaprovechado la oportunidad para manifestar sus discrepancias con respecto de la orientación de Telesio y por otra parte no ha desaprovechado la oportunidad para reprocharle su desconocimiento acerca de la auténtica naturaleza de los principios de los entes Las Arjai entonces parece haber experimentado una disposición mental ambivalente relativamente a la obra de Bernardino Telesio sobre la naturaleza de las cosas en conformidad con sus propios principios últimamente han proliferado los estudios de los expertos en la filosofía del bajo renacimiento acerca de la obra durante mucho tiempo estudiada de una manera cabalmente insuficiente de Bernardino Telesio Daco Senetza uno de esos eruditos contemporáneos sumamente interesados en el examen de la obra telesiana sobre la naturaleza de las cosas según sus propios principios es el doctor Miguel Ángel Garanada el célebre experto en la obra de Sordano Bruno acerca de la cual es una autoridad internacionalmente reconocida muy bien un último elemento y terminaremos la luz no disculpen no la luz en realidad los movimientos de los cuerpos celestes este es un tema sumamente interesante no parece razonable suponer que el reposo esté ausente de la naturaleza cuán interesante es esta aseveración parece de inspiración aristotélica no parece razonable suponer que el reposo esté ausente de la naturaleza no es de inspiración aristotélica en absoluto es de inspiración aristotélica ignoro porque mentalmente transité desde el reposo hasta el movimiento lo que aristóteles habría establecido es no parece razonable suponer que el movimiento esté ausente de la naturaleza lo que el autor estableció es no parece razonable suponer que el reposo esté ausente de la naturaleza lo que acabo de aseverar acerca de aristóteles debe ser colocado entre paréntesis porque al fin y al cabo aristóteles reconoció que existen los reposos naturales pero concentrémonos en lo que el autor inglés estableció no parece suponer no parece razonable suponer que el reposo esté ausente de la naturaleza sea ausente de la naturaleza tal cosa haciendo abstracción de las sutilezas de los lógicos y de los matemáticos a propósito de las cuales el autor tenía una impresión negativísima el autor por cierto no se aproximó con fundamentos sobre las matemáticas aplicadas a la naturaleza él no participó de una disposición mental como la de los ingenieros renacentistas no participó de la disposición mental de la tradición de los ingenieros renacentistas desde cuyo punto de vista debemos aproximarnos a la naturaleza con las matemáticas por ejemplo las matemáticas arquimedianas figuras emblemáticas dentro de esta tradición fueron Leonardo y Galileo Galilei cabe también pensar en el célebre investigador de los Países Bajos meridionales Simón Stevin de Brujas un autor sumamente relevante durante el periodo renacentista entonces haciendo abstracción de las sutilezas o bien lógicas o bien matemáticas resulta evidente del hecho de que el ímpetu y la velocidad de los cuerpos celestes vayan sosegándose gradualmente como si hubiesen de concluir en la inmovilidad de la circunstancia de que guarden un cierto reposo en sus polos con respecto de sus polos disculpen y no menos de que si se excluyese la inmovilidad entonces todo el sistema se dispersaría ahora bien como supongamos que haya un cúmulo o masa de naturaleza estática entonces no será necesario entrar en pesquisas ulteriores para demostrar que ese es el globo terráqueo reitero la tierra reposa toda vez que es tan densa y estrecha toda vez que tan densa y estrecha agrupación de materia conciva una disposición al movimiento paralizante y hostil mientras que contrariamente su despliegue favorece la disponibilidad y la aptitud para el movimiento de otra manera la condensación parece hacerse acompañar de una disposición hostil hacia el movimiento la dilatación en cambio parece hacerse acompañar de una disposición propicia al movimiento de ahí que no haya estado desencaminado Bernardino Telesio quien revitalizó la filosofía y las discusiones de Parménides de Elea en su texto a propósito del frío primero al preferir contemplar la naturaleza apelando a la afinidad y a la armonía no a la coesencialidad y a la mezcla convirtiendo en aliados a lo cálido a lo luminoso a lo tenue a lo móvil y por otra parte a lo frío a lo oscuro a lo denso y a lo inmóvil esta desde luego es una reflexión de inspiración parménidea puntualmente de inspiración parménidea como por inspiración parménidea entendamos la inspiración derivada de la parte número tres del célebre poema de Parménides Peri Pöseos sobre la naturaleza esa parte tercera de la cual desdichadamente no se preserva sino una quinta parte a diferencia de lo que acontece en relación con la parte número dos de la cual se preserva aproximadamente un ochenta por ciento reitero de Parimo Fariguito es una obra del platónico medio Plutarco de Queronea una obra que desde luego peican consulto con aprovechamiento y para finalizar si se admiten el reposo y la inmovilidad entonces también parecería necesario admitir el movimiento sin límites y la perfecta movilidad especialmente en sus opuestos desde el punto de vista del autor la tierra reposa no se halla en movimiento bueno hagamos hagamos una una parada para considerar el programa muy bien la próxima semana es el exactamente la próxima semana la próxima semana si efectivamente la sección primera de los elementos de la filosofía Elementorum Filosofiai Sectio Prima de Corpori de los elementos de la filosofía sección primera sobre el cuerpo el libro fue editado en Inglaterra en 1655 el autor lo compuso en latín el libro fue traducido al inglés el traductor al castellano es Joaquín Rodríguez Feo el responsable de esta traducción existe otra traducción elaborada años más tarde espléndida el traductor el traductor ha formulado la advertencia de que Thomas Hobson es más conocido por su tratado de Kiwi sobre el ciudadano de 1642 y desde luego por el Leviatán o la materia forma y poder de una república eclesiástica y civil publicado en Londres en 1651 obras de carácter político desde el punto de vista de algunos fue solamente un pensador político lo cual es desde luego desmentido por la vastedad temática de sus productos textuales esta producción científica o sea de corpore basta para acreditar a Thomas Hobs como un hombre de ciencia aparte de corpore compuso las célebres objeciones número 3 contra las meditaciones de prima filosofía de René Descartes unas objeciones de una altísima calidad que René Descartes olímpicamente desestimó como objeciones escritas por una persona incompetente a propósito de la metafísica lo cual es inaceptable son de un altísimo nivel esas objeciones fueron compuestas en 1641 supongo que con celeridad el autor debe de haber sido un escritor velozísimo las compuso en latín a petición del que organizó del que organizó veamos como lo planteo por usar de nuestro lenguaje el que organizó una suerte de simposio internacional para la composición de las objeciones contra las meditaciones de filosofía primera fue el padre Mahasen el amigo de René Descartes quien también era amigo de Thomas Hobbes de Pedro Gacendo de una pluralidad de intelectuales de la mayor importancia podríamos acelerar que organizó una suerte de coloquio internacional no sincrónico sino asincrónico consistente en la composición de objeciones él mismo acopió las objeciones y las sometió a la consideración de René Descartes como sabemos él mismo compuso una de las objeciones mejor aún uno de los conjuntos de objeciones las objeciones número dos y el autor de las terceras fue Thomas Hobbes compuso un tartado óptico compuso una un conjunto de anotaciones a propósito de un texto de su amigo Mersen acerca de la balística en fin Bastísima es su obra a propósito de la naturaleza no solamente a propósito de la naturaleza a propósito de las matemáticas tuvo vastos conocimientos matemáticos aún cuando de las matemáticas no comenzó a ocuparse asiduamente hasta aproximadamente los 40 años o sea ingresó muy tardíamente en las matemáticas las cuales lo apasionaron en forma tal que prontamente se dotó de un apreciable conocimiento matemático como lo revela este texto el cual contiene un capítulo acerca del analogismo uno de los capítulos más densos de toda la obra el capítulo acerca del analogismo es el capítulo décimo tercero en fin pueden leer con detenimiento el hermoso texto introductorio el cual no es muy extenso y es sumamente interesante singularmente en la medida en que reproduce el episodio de su colisión contará dos grandes matemáticos de la época uno de los cuales fue un monstruo desde el punto de vista de la historia de las matemáticas el autor de Aritmética Infinitorum aludo desde luego a John Wallis quien murió en un ajenario en Inglaterra el matemático más importante de la Inglaterra de la época hasta el advenimiento del Señor de señores relativamente a las matemáticas puras y a las matemáticas aplicadas en el siglo XVII por supuesto Newton algo así como el 747 de las matemáticas de la época muy bien principio el texto dedicado a su amigo el conde de Devonshire de la siguiente manera puedo ofrecer y dedicaros esta sección primera de los elementos de la filosofía la sección ontológica monumento de mi servicio hacia me permito añadir entre paréntesis la familia del conde a la cual sirvió celosamente durante cuántos años presumo que durante aproximadamente 40 años la familia del conde lo apreciaba tanto los condes lo han apreciado tanto que lo tenían por un integrante más de la familia no por un servidor él educó a cada uno de los integrantes importantes de la familia se desempeñó profesionalmente como un docente privado o como un tutor de esa manera se ganó la vida él no tenía rentas no era una persona acaudalada debía trabajar para vivir y trabajó de esta manera o sea como docente privado como tutor vaya tutor porque era una enciclopedia ambulante y por añadidura solía expresarse con una claridad meridiana lo que sorprende es que no haya escrito un texto sobre pedagogía o sobre didáctica de las lenguas como probablemente lo saben a propósito del griego y del latín era un monstruoso erudito a los 14 años era proficiente en cuanto al griego y al latín indicio de ello es que a los 14 años tradujo a la lengua latina la tragedia medea del poeta tarágico Eurípides tenía 40 años cuando editó su versión inglesa de la historia de la guerra del peroponeso de Tucídides esa edición fue una edición con un propósito no inocente antes bien con un propósito político arraigado esto es patentizar a las lectoras y a los lectores instruidos el carácter irrazonable de la democracia de la cual era un adversario irreductible a similitud de Tucídides me parece libro pequeño en volumen según el autor este es un volumen pequeño en volumen es un texto pequeño en volumen pero denso y en cuanto a lo último no se equivocó y como se tenga en cuenta la rectitud de la intención del autor grande muy grande lo encontraréis de fácil comprensión lo cual es indicial lo cual es indicial de de la inteligencia del autor y de la vastedad de su conocimiento desde el punto de vista del autor este es un texto de sencilla comprensión y claro para un lector en la medida en que ese sea un lector atento como en principio debe ser todo lector y por otra parte algo aún más importante con experiencia relativamente al ejercicio de las demostraciones matemáticas o sea este es un libro para un lector matemáticamente instruido no es un lector para una persona matemáticamente para una persona con analfabetismo matemático por ejemplo en esta medida las puertas de la obra se hallan cerradas este es un libro como el libro abierto de la naturaleza según Galileo Galilei un libro solamente comprensible por aquellos que tienen conocimiento de la geometría sé muy bien que la filosofía prosigue esta epístola dedicatoria en la parte que corresponde a las líneas y a las figuras nos ha sido transmitida muy elaborada por los antiguos geómetras y además como ejemplar insigne de la auténtica lógica o sea la axiomática no aquello que los escolásticos medievales que los maestros medievales de artes solían denominar lógica o sea una teoría de carácter normativo acerca del silogismo analítico como lo ha denominado en los usos del argumento de 1958 Stephen Tolman el célebre filósofo inglés discípulo de Ludwig Wittgenstein autor de la comprensión humana 1972 uno de los más importantes libros contemporáneos de filosofía de la ciencia él mismo un enorme filósofo contemporáneo de la ciencia representante de la nueva filosofía de la ciencia como se la denominó en los años 50 del siglo anterior o sea una filosofía de la ciencia que reconoce el protagonismo que reconoce protagonismo a la historia de la ciencia entonces de la auténtica lógica en el texto se alude a la verdadera lógica la cual no es otra que la axiomática o sea aquella lógica que se ha realizado en textos como los trece libros de los elementos de Euclides de Alejandría de ninguna manera la lógica reitero de ninguna manera la lógica de ninguna manera aquello que los maestros medievales de artes denominaron lógica o sea la teoría a propósito del silogismo analítico la lógica auténtica es aquella que faculta para la demostración perdón para la invención o sea para el descubrimiento y para la demostración o sea esa lógica realiza el anhelo beiconiano no olvidemos que el anhelo beiconiano ha sido la realización de una lógica de la invención o sea del descubrimiento pues la lógica auténtica realiza ese 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 anhelo y por añadidura es una teoría a propósito de la demostración o sea a propósito del razonamiento político esto es lo que el autor ha planteado en esta epístola dedicatoria y algo se me escapa en este momento disculpen ustedes pero temo que no lo recordaré perfecto pues una última precisión la hipótesis del movimiento diurno de la tierra fue ideada en primer lugar por los antiguos puntualmente por Aristarco de Samos como lo sabemos así como que la propia astronomía que tuvo su origen en ella esto es la física de los cielos fue estar angulada por los lazos de las palabras de filósofos posteriores parece haber acusado la influencia kepleriana en el sentido de que según Johannes Kepler la astronomía rectamente entendida es en realidad de una física de los cielos expuesta según el orden de las causas eficientes y con esto he concluido esta minúscula introducción en el texto del cual continuaremos ocupándonos el próximo el próximo jueves de las citas de las vacunas